No podemos estar todo así de esperando a nadie, este viejo no va. ¡Ah! Pues ¿a dónde están los aplausos? ¡Qué extraordinarios los aplausos! ¡No, no, juega por la cabeza! ¡Qué barrio! ¡Qué! Y ahí marchaban y apretaban, mirá. A ver que lo que conté es que acaban de tener un chilo para que pique y quique ya, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Bá, que se me ha pedido! ¡Bueno, cueva! Y me encontró cueva, cueva. ¡Sí! ¡Qué! ¡Keep la tromba! ¡Ya tenemos gente también, señor y señor! ¡Últimos! ¡Últimos colos!